Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras aquí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí, yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, este dolor humedido. Dios, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo, es nadie te ama como yo, es nadie te ama como como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me amas, yo sé bien lo que tú sientes, aunque nunca lo que pasas, yo en tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, yo siempre he caminado, yo siempre he caminado, pues nadie te ama como yo, que no es nadie te ama como yo, Como yo, mira la cruz, es mi más grande realidad, nadie te ama como yo, nadie te ama como yo, nadie te ama. Como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.